... ...venimos de Perú, han logrado el cruce que ustedes buscaban, vencer a Venezuela para mañana cruzarse con Perú. Sí, la verdad que sí, fue un partido duro, Venezuela en todo momento nos hizo derra, pero por suerte Argentina pudo hacer su nivel y vencer este equipo y pensar ya en mañana que va a ser un gran partido y muy difícil también. Ya tuvimos dos enfrentamientos con la selección de Perú y fueron muy duros y 3-2, o sea que tenemos que empezar a concentrarnos mañana ya. Son dos equipos que se conocen mucho, como tú y Marisa, se han enfrentado dos veces, las dos veces, el partido estaba para cualquiera, si finalmente Perú ha vencido es porque el final, el rucho final de repente lo logró concretar. ¿Qué debe hacer mañana Argentina para que ese resultado no le sea, igual que ha sido una derrota, sino buscar una victoria para ustedes? No, creo que Argentina tiene que seguir jugando como lo hizo en los dos partidos que se enfrentó, creo que a lo mejor cometimos algunos errores en momentos claves, cosa que Perú lo supo hacer bien, mantener la concentración. Creo que cada equipo va a hacer mañana su mejor juego y va a ser igual peleado y ganará el que en el momento justo haga las cosas justas. Felicitaciones. No, gracias a ustedes. Gracias.